Buenas noticias por todos los pasillos de Matute. Alianza Lima se reencuentra con su público este sábado y jugará el partido contra Intigaz de Ayacucho en el Estadio Miguel Grau del Callao. Una noticia que indudablemente ha devuelto la alegría a todo el plantel blanqueazul, en especial al comando técnico, encabezado por Guillermo Sanguinetti. Luego de sostener una reunión entre la administradora del club Susana Cuba y los integrantes de la Unagi, se llegó a un feliz acuerdo para que el equipo íntimo no vaya a provincia este fin de semana y juegue su cotejo en el recinto chalaco. Y para ello se dispuso que el precio de las entradas tengan el valor de 12 nuevos soles para la Tribuna Sur, mientras que para la Popular Norte su precio será de 15 nuevos soles. Asimismo, la Tribuna de Oriente y Occidente costará 30 y 40 nuevos soles respectivamente. Ya sabes, hincha aliancista, hoy más que nunca necesitamos de tu apoyo. Tu aliento será más que fundamental para lograr el objetivo.